La posición nuestra es que debemos cuidarnos primero y estar todos vacunados para después una posible apertura. Nosotros no queremos volver a las fases anteriores, donde teníamos que estar cerrados, donde todavía hay comercios que no pudieron abrir por el tipo de rubro que tienen esos negocios. Así que nosotros entendemos que es necesario estar muy cuidados para no volver para atrás. No queremos nuevamente que eso impacte negativamente en el bolsillo y en los puestos laborales de los dueños de los comercios. Y desde el punto de vista de ventas, ¿cuál es la mirada que le dan ustedes los de la Cámara de Comercio de la Ciudad de Posadas con relación al costo, dólar, peso, guaraní? Nosotros entendemos por un lado que va a haber posiblemente algunas familias posadeñas que quieran cruzar la encarnación, pero creo yo que lamentablemente se van a dar cuenta que no es muy conveniente en estos momentos versus el dólar encarnación. Si bien hay productos que están más baratos, los cuales de alguna u otra manera los vemos en misiones en toda la provincia, entendemos que en su gran mayoría hay algunos que no son interesantes para el bolsillo misionero en este caso. ¿Por qué? Y porque el dólar a 180 hace que en algunos casos convenga comprar en posadas en vez de encarnación.